Música Mi nombre es Wilber Sánchez, el día de hoy les vengo a enseñar como crear un blog Para eso utilizaremos el sitio Blogger Antes de todo, les voy a explicar un poquito acerca de qué es un blog Un blog es un sitio web en el que se va publicando contenido cada cierto tiempo en forma de artículos también llamados blogs Ordenados por fechas de publicaciones, así el artículo más reciente aparecerá primero En este caso, hay varios tipos de blogs Si ustedes desean hacer tipos de blog personal, blog profesionales, blog corporativo y blog temático o de nicho Para qué sirve un blog Un blog puede servir para distintas opciones En una de ellas está ganar dinero con un blog Proporcionar un producto de servicio con un blog Proporcionar un evento con un blog Encontrar trabajo con un blog Divulgar información con un blog Encontrar clientes con un blog Captar alumnos con un blog Y vivir de un blog ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que con un blog usted puede hacer lo que es buscar trabajo Hallar trabajadores Puede lo que es ganar dinero ¿Qué hace con ganar dinero? Lo que es hacer el blog de una empresa Y proporcionar a la... ¿Cómo les dijera? Proporcionar productos Eso es decir Que nosotros demos a conocer lo que es Lo que es Lo que es el producto Darlo a conocer al público mediante nuestro blog Para eso entonces nos iremos al navegador Y buscar blogger Esperaremos unos minutos Que cargue la página principal Como pueden ver Les aparecerá esta opción Blogger.com Le damos en crear blog Crear tu blog Le damos click Aquí nos aparecerá Que nos pedirá lo que es Usuario y contraseña Nosotros elegiremos El usuario que nosotros deseamos Los pide lo que es la contraseña Utilizaré lo que es Otro correo electrónico Al tener listo lo que es Nuestro usuario y contraseña Le damos en siguiente Le pide aquí Guardar contraseña Le damos en no Le damos listo Aquí nos aparecerá esta ventana Que nos pide el título Que nosotros deseamos Para crear nuestro blog En este caso le pondré Viajes Aquí les pedirá lo que es la dirección Que nosotros queramos Que nos aparezca Nuestro blog Esta dirección nos servirá Para nosotros Poder pasar La dirección A cualquier conocido O si es para un trabajo educativo Nosotros podemos enviarles lo que es el link Para que puedan visitar Nuestro blog Y poderle dar me gusta O poder seguirlo En este caso Le pondré Viajes internacionales Como pueden ver Viajes internacionales Esta dirección de blog no está disponible Entonces nosotros buscaremos Otra dirección O le podemos añadir Otras cositas más En este caso le pondré Hn Y como pueden ver Esta dirección de blog Está disponible Entonces aquí podemos buscar La plantilla que nosotros deseamos Para que podamos crear nuestro blog Ahí busquen A su gusto Como pueden ver Esta Contemporánea Soho Esporonio Destacado Sencillo Vistazo dinámico Ventana de imágenes Howes Fieldground Y en este caso Utilizaré lo que es Viajes Y le damos en el botón Crear blog Esperamos A que nos cree Nuestro blog Para entrar a la plataforma De blogger Como pueden ver Ya está En lo que es la plataforma De blogger Aquí nos aparecen Distintas opciones Aquí está Lo que es Entradas Estadísticas Comentarios Ingresos Páginas Diseños Tema Configuración Lista de lectura Y ayuda En este caso Nosotros le daremos En entradas Le damos Como pueden ver Aquí nos aparece El sitio web Yo ya tengo creada Lo que es Un sitio web En este caso Les enseñare A crear A crear lo que es La plataforma De nuestro sitio web Le damos En crear entrada Esperamos Unos minutos Para que cargue Lo que es El área de trabajo De nuestro blog Como ustedes Como ustedes pueden ver Ya está listo Para que nosotros Podamos Empezar A lo que es Llenar nuestro blog Aquí le podemos poner El nombre De la entrada En este caso Viaje Y ya pueden Empezar A lo que es Llenar Nuestro blog Les voy a enseñar Como le va a quedar El blog Al terminar Después Este es Un blog De los que He creado Como pueden ver Aquí está Un blog Creado Bueno Y así es Como se crea Lo que es Un blog Espero les sirva De mucha ayuda Y gracias Por visitar Mi canal Espero que se Suscriban Gracias Un blog Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.